Y de nuestra segunda producción Hemos vuelto con más sabor Ayúdenme a mi amor Así, así, así lo vas Peregrinos del amor ¡Ricos! Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar ¿Cómo se va lo que te parece la gente? Así, así, así lo vas Ay si me quieres Ay senadora ¿Por qué no me dices la verdad? Ay si me quieres Ay senadora ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y como lo baila nuestro amigo Eli Ahí en Santiago de Chile Así, así, así lo vas ¡Rico! Oye morena si me quieres Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Para ti morena Con más sabor De parte de los Peregrinos De la borra Ay si me quieres Ay senadora ¿Por qué no me dices la verdad? Ay si me quieres Ay senadora ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y así nos vamos Con todo el sabor ¡Rico!